El Poema en Euskera Ay, perdón No, no, quédate ahí Les pediría que hoy Para leer el poema Primero leyera la traducción en español Y después el poema Si no tiene la traducción Por lo menos comentar Cuál es la temática y de qué va el poema Lo hacemos así para Primero oír La poesía y comprenderla Y después dejarnos llevar por el ritmo Y por la música Hola, buenas tardes Voy a leeros un poema De un autor vasco Que se llama Kirmen Uribe El poema se titula Visita Y trata sobre Bueno, es un poema del poemario Mientras tanto, dame la mano Primero lo leeré en castellano Y después lo leeré en euskera La reina es tan dulce como hacer el amor Decía ella en otro tiempo Los médicos dicen que no ha ido a peor Día va, día viene Y que nos dormimos con calma Hace un mes Que no ha vuelto a despertar Desde la última operación Y sin embargo Seguimos visitándola todos los días En el sexto box De la unidad de cuidados intensivos Al entrar El enfermo de la cama de enfrente Lloraba No ha venido nadie a visitarme Le decía la enfermera Hace un mes que no oímos la voz de mi hermana No veo como antes toda la vida por delante Nos decía No quiero promesas No quiero disculpas Tan solo un gesto de amor Ahora solo le hablamos a mi madre y yo Mi hermano antes no decía gran cosa Ahora Ni siquiera aparece Mi padre se ha quedado en la puerta Callado No duermo por las noches Nos decía mi hermana Tengo miedo a dormirme Miedo a las pesadillas Las agujas me hacen daño Y tengo frío El suero me enfría las venas Si pudiera huir de este cuerpo podrido Mientras tanto dame la mano Decía No quiero promesas No quiero disculpas Tan solo un gesto de amor Heroína la rueda josea besa en gozoa Se la esaten su engara y batean Medicoe que se atende usted O creerá es duele a quien Egun a jugar en una torre Eta al asa y artzico Y ya vete a dar berilos Y ya vete a los naduaz dela Azkene bakuntza azgerostik Hala ere egunero giten diogu Bizita Arreta intentziongoko Unitateko zeigarren kutsara Aurreko eko gaixoan Egarbatean apkitu dugu gau Inhore zaiola Bizitara agertu dio Erizainak Ila bete a los naduaz Ila bete a los naduaz Y ya vete a los naduaz Ezaten zigun Ez dut promesaik nahi Ez dut damurik nahi Maitasun kenyu bat besterik ez Amak eta biok zoiek itz egiten diogu Anaiak lehen etzion gauzan dirik ezaten Orain ez da agertu ere egiten Aita atean geratzen da isi Ez dut gauz lorik egiten Ezaten zigun arrebak Beldur diot Loa akartzeare Beldur amets gaiztue Horatzek mine egiten didate Eta hotz naiz Hotza zabaltzen dit zueroak Zainetan zear Gorkutzu steloni Gies egingo banion Bitartean eldu eskutik ezkatzen zigun Ez dut promesaik nahi Ez dut damurik nahi Maitasun kenyu bat besterik ez Gratias Aplausos Dosciento Me heic Aplausos Del Aplausos Apoen Voy a leer un pequeño poema de la dinastía Tang, siglo VIII, los famosos poetas de la dinastía Tang suelen ser Lipo y Tufu, pero voy a escoger hoy un poema de Mon Haolan, otro autor, no tan famoso en occidente como esos otros dos, y el poema es un... El chino, sobre todo en la poesía clásica, se caracteriza por su concisión y brevedad, porque el chino es una lengua, sobre todo, morfosilábica, de tal manera que cada sílaba es portadora de carga semántica léxica, y eso hace que con muy pocas sílabas se pueda expresar mucho. Voy a leer mi modesta traducción al español de ese poema y después en chino para que oigan un poco ese toque exótico después. Se llama Amanecer de primavera. Dulce es el sueño en primavera, apenas me despiertan las luces del alba, y el canto de las aves que por doquier resuena. Recuerdo ahora el retumbar de la tormenta nocturna. ¿Quién sabe cuántas flores se habrá llevado? Aguando un poco primero el optimismo de la primavera, y después un poco la reflexión interior, paralelismo, ¿no? Inverso. Bueno, en chino. Bueno, en chino. Voy a leer un poema sobre Celso Emilio Ferreiro, cuya traducción se titula Larga noche de piedra. Lo voy a leer en castellano primero, cuya traducción es de Basilio Losada. El poema empieza así. El techo es de piedra, de piedra son los muros y las tinieblas. De piedra es el suelo y las rejas, las puertas, las cadenas, el aire, las ventanas, las miradas, son de piedra. Los corazones de los hombres que a lo lejos esperan, hechos están también de piedra. Y yo, muriendo en esta larga noche de piedra. Vamos con la traducción al gallego. El techo es de piedra. El techo es de piedra. De piedra son los muros y las tebras. De piedra, el chán y las rejas. Las puertas, las cadenas, el aire, las ventanas, las soladas, son de piedra. Los corazones de los hombres que a lo lejos esperan, hechos están también de piedra. Y yo, muriendo en esta larga noche de piedra. Gracias. Voy a leer un poema en catalán de Miquel Martípol, que es un poeta catalán muy popular, muy querido. Hay un montón de plazas y de calles en Cataluña que llevan su nombre. Tienes un montón de canciones hechas con poemas suyos, he recitado, cantado. Y este poema es de un libro llamado Estimada Marta, Amada Marta, que se publicó en 1978. Y es un libro especial porque lo publicó después de que, con 40 años, le diagnosticaran una enfermedad degenerativa. Y en el prólogo él habla de cómo, a pesar de ya no poder moverse y casi no podía hablar, pues tenía la reflexión y tenía el deseo. Y con eso podía seguir escribiendo. Y escribió muchísimos libros de poemas vitales, de amor, como este que voy a leer, maravilloso, durante muchísimos años, hasta el final, que murió en 2003. El poema de Amada, ah, está traducido por otro grande de las letras catalanas que es Joan Margarín. Estos son dos silencios de ti llenos, estos silencios claros, vehementes, tan colmados de ti que todo excede. La soledad sin más que compartimos hasta agotar los sones que la llenan. Esta quietud que apenas vulneramos con nuestras manos o con nuestros ojos, es un proyecto y algo ya cumplido. Marta, tu embrujo me sojuzga tanto que ni me duelen vidas que no vivo. Y nos perdemos por innotos sitios muy juntos, sin espacio entre los cuerpos. De la espiral al centro llegaremos cruzando puentes, sin temor del viento, mar a través, instados por el fuego. Locos ambos me escuchas y sonríes, cualquier camino es bueno para andar. Y en catalán dice así. Marta, estos profundos silencios plenos de ti, estos silencios claros y vehementes, tan plenos de ti que ya todo es sobre. Aquesta solitud sense després que compartim fins a esgotar-me els sons. Aquesta quietud que vulnerem apenas amb els ulls o bé amb les mans, és un projecte i un acompliment. Marta, l'embrúix de tu me tan sotmés que ja ni em dol la vida que no visc, i em perdo en tu per llocs inconeguts, i no hi ha espai entre el teu cos i el meu. Arribarem al cor de l'espiral, pon a través, sense temor del vent, mar a través, esperonats pel foc. Boia com jo, m'escoltes i somrius, tots els camins són bons per fer camins. Hola, voy a leer un poema de Manuel Alegre que sigue vivo, que es, bueno, me lo buscó Dora, me ha aficionado en unos días a Manuel Alegre. Bueno, este al final lo escogí yo porque soy un poco pejiguera, con que ciertas palabras no las quiero pronunciar. Entonces, y menos en un poema voluntariamente, entonces simplemente, no es nada, es que yo soy muy particular. Pues es hombre, y yo, como que hombre, será ser humano, ¿no? Entonces me dice, ja, que el hombre ya tiene casi 100 años. Bueno, está vivo, es de Coimbra, yo estuve de postdoc en Coimbra tres años, y bueno, que me lo ha descubierto Dora gracias a este día. Entonces he escogido este, que dice, en mi traducción, este es de 1967, y diréis, que mal traduce portugués, no, no, es que es un poquito así como experimental, según he podido ver. Bueno, es de su manera, en fin, fantástico. Bueno, dice, en mi traducción, insisto, modesta. Con manos se hace la paz, se hace la guerra. Con manos todo se hace y se deshace. Con manos se hace el poema y son de tierra. Con manos se hace la guerra y son la paz. Con manos se desgarra el mar. Con manos se labra. No son de piedras estas casas, sino de manos. Y están en el fruto y en la palabra. Las manos que son el canto y son las armas. Y se clavan en el tiempo como zarpas. Las manos que ves en las cosas transformadas. Hojas que van al viento, verdes arpas. De manos es cada flor, cada ciudad. Nadie puede vencer estas espadas. En tus manos comienza la libertad. Los escogí por raza se final, que me gusta mucho. Esto, ¿se oye? ¿No se oye mejor sin micro? Bueno, no lo sé. Bueno, entonces dice, con manos se hace la paz, se hace la guerra. Con manos todo se hace y se deshace. Con manos se hace el poema y son de tierra. Con manos se hace la guerra y son la paz. Con manos se hace la guerra. Con manos se hace la guerra. No son de piedras estas casas, sino de manos. Y están en el fruto y en la palabra. Las manos que son el canto y son las armas. Y se clavan en el tiempo como zarpas. Las manos que ves en las cosas transformadas. Las manos que van al viento, verdes arpas. De manos es cada flor, cada ciudad. Nadie puede vencer estas espadas. En las tuas manos comienza la libertad. Gracias. Obrigada, muy obrigada. Buenas tardes a todos. ¿Me oyen bien? No. ¿Y ahora? Ahora. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Gabriel. Soy profesor aquí de francés y en secundaria también. A ver, tengo un poema aquí de Boris Vion, que el año pasado me tocó algo más amoroso. Y este año será más guerrero. Simplemente le diré eso. Se llama Balá de los Mercados Oscuros. A ustedes, señores, que sacan provecho de la guerra. A los mercachifles. A los villanos traficantes. A los fabricantes de pasteles de tierra. A los ladrones. Los saqueadores. Todos descarados e ignorantes. Me gustaría ver en su cuello pesado grillete. Teman que un día el pueblo les castigue. Vamos. Finjan penas convincentes. Y rogando a Dios que la guerra termine. Rueguen a Satán que dure 500 años. Sucia, truana. De muy malas maneras. Que sustituye por joya brillante el bello espíritu de las damas de antes. Conocerá de las picas lo punzante. Recúbralo. Esos cuerpos pesados y chocantes. De lana fina y de suave peliza. Imprégnelo. De perfumes sofocantes. Prorrogando a Dios que la guerra termine. Ruega a Satán que dure 500 años. Morir de hambre. Madres e hijos nuestros. Nadar de noro. Tabernero. Fabricante. De matar ratas a cinco luises al vaso. Caer. Herir. Lisiados. Claudicante. Seguir cayendo. No hay ningún empleo vacante. Para el inocente al que el vicio disgusta. Y vosotros. Robad. Robad mientras os burlay. Pero rogando a Dios que la guerra termine. Rogad a Satán que dure 500 años. Envío. Príncipe. Usted se ha hecho rico estafando. Pero esperaré mucho tiempo la hora propicia. Para reventarle ese bien te provocador. Ruega entonces a Dios que la guerra termine. Rogad a Satán que dure 500 años. Et maintenant en français. Balade des marchés obscurs. A vous. Mais c'est les profiteurs de guerre. Les mercantices. Les vilains trafiquants. Les fabricants de gâteaux à la terre. Voleurs. Pillards. Tous effrontés croquants. J'aimerais voir au col de lourds carcans. Craignez qu'un jour le peuple vous punisse. Allez. Feignez des regrets convaincants. Et. Priez Dieu que la guerre finisse. Priez Satan. Que dure 105 ans. Grâce truande. Aux très laides manières. Qui remplaçait par des bijoux clinquants. Le bel esprit des dames de naguère. Vous connaissez des piques les piquants. Recouvrez-les. Ces corps lourds et choquants. De laine fine. Et de doulces pelisses. Imprégnez-les de parfums suffocants. Mais priez Dieu que la guerre finisse. Priez Satan. Qu'elle dure 105 ans. Mourez de faim. Nos enfants et nos mères. Roulez sur l'or. Tavernier fabricant. De torboyau. A Saint-Louis-le-Vert. Tombez. Blessé. Infirme clodiquant. Tombez toujours. Nul emploi n'est vacant. Pour l'innocent que dégoûte le vice. Et vous. Volez. Volez en vous moquant. Mais priez Dieu que la guerre finisse. Priez Satan que dure 105 ans. Envoie. Prince. Vous êtes riches en escroquants. Mais j'attendrai longtemps l'heure propice. Pour vous crever ce ventre provoquant. Donc. Priez en Dieu que la guerre finisse. Priez Satan. Que dure 105 ans. Bueno, yo voy a hablar de un poema de Ángela Figuera y Merich. Titulado No quiero. No quiero que los besos se paguen, ni la sangre se venda, ni se compre la brisa, ni se alquile el aliento. No quiero que el trigo se queme y el pan se escatime. No quiero que haya frío en las casas, que haya miedo en las calles, que haya rabia en los ojos. No quiero que los labios se encierren mentiras, que en las arcas se encierren millones, que en la cárcel se encierran los buenos. No quiero que el abriego trabaje sin agua. No quiero que el marino navegue sin brújula, que en la fábrica no haya azucena, que en la mina no vea la aurora, que en la escuela no ríe el maestro. No quiero que las madres no tengan perfumes, que las mozas no tengan amores, que los padres no tengan tabaco, que a los niños les pongan los reyes camisetas de punto y cuaderno. No quiero que la tierra se parta en porciones, que en el mar se establezcan dominios, que en el aire se agiten banderas, que en los trajes se pongan señales. No quiero que mi hijo desfile, que los hijos de madres desfilen con fusil y con muerte en el hombro, que jamás se disparen fusiles, que jamás se fabriquen fusiles. No quiero que me manden fulano y me engano, que me fisgue el vecino de enfrente, que me pongan carteles y sellos, que decreten lo que es la poesía. No quiero amar en secreto, llorar en secreto, cantar en secreto. No quiero que me tapen la boca cuando digo no quiero. Buenas tardes, me llamo Paco, soy compañero de aquí... ¿No se me oye? ¿Ahora sí? Buenas tardes. Mi nombre es Paco, soy aquí también compañero de la Facultad de Filología e impacto clases en el grado de Lenguas Modernas, pero en contra de lo que se podría pensar, no voy a leer un poema en inglés, porque como le decía María, otra compañera y amiga, soy un traidor anglocentrismo, entonces voy a leer un poema siguiendo con las lenguas del sur de Europa. En este caso tocaría un poema en italiano, es un poema de Alda Merini, que es una poeta italiana, bueno, ya fallecido, falleció en el año 2000, poquito creo, y es una persona cuya literatura es difícil de escribir a ningún movimiento concreto, porque lo que sí tenía todo el mundo claro en su momento, todos sus contemporáneos, es que claramente luchaba contra la malentendida modernidad y por tanto podemos considerar que es un alma libre, que escribe su propia literatura y que no tiene por qué estar necesariamente asociada a nadie, sino a ella misma, y a ella misma y probablemente a cualquiera de nosotros, porque es una mujer que escribió una literatura impregnada de sus grandes problemas de salud mental, estuvo internada en un psiquiátrico durante muchos años y de hecho es un poema más conocido, que no es curiosamente el que lo voy a leer ahora, dice que ella nació el 21 de marzo en primavera y no sabía que nacer ese día en primavera podía desatar tempestades. Hablando precisamente de lo que era su vida, de lo que podía ser su mente, que no es ni más ni menos que lo que puede ser la mente de cada uno de nosotros como habitantes de este planeta. Así que no le voy a leer, nací el 21 de marzo en primavera, sino otro poema bien distinto que se llama Elogio de la muerte. Me van a permitir que me pongan las gafas porque yo ya tengo unos años y no puedo leer ese tema. El poema, como hemos hecho todos, primero lo voy a leer en español y a continuación lo leeré en italiano. También como decía antes la compañera, la traducción es mía y digamos que tiene todas las imperfecciones del mundo, todas las limitaciones del mundo. Yo no soy traductor, me encantaría poder traducir obras literarias, pero se escapa a mis capacidades en este momento. Pero bueno, he intentado hacer lo que he podido, teniendo en cuenta las grandes similitudes que puede haber entre la lengua italiana y la lengua española, a pesar de que la poesía tiene sus ritmos, sus tiempos y no siempre se va a poder traducir. Pero bueno, yo lo he intentado. Elogio de la muerte. Si la muerte fuera un vivir tranquilo, un hermoso dejarse ir, un agua purísima y delicada, o la deliberación de un vientre, ya me habría suicidado. Pero como la muerte es muralla, dolor, obstinación violenta, me resisto mágicamente. Que me cubras de insultos, de patadas, de besos, de abandonos, que me dejes y luego vuelvas sin razón ni variación de sentido en el ancho de mis rodillas, no me importa. Porque me haces vivir, porque me proteges de ese torbellino de dulzura inaudita, de esa miel tumefacta e imprecisa que es la muerte de todo poeta. En italiano dice así. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Nausia del Mundo, José Rodríguez, soy estudiante de la Universidad. Y le voy a leer un poema mío dedicado a todas esas madres y abuelas que nos han dado la vida a lo largo de los años. Oda a las madres canarias y a todas las madres del mundo. Mujer digna y recia, amamantaba a sus hijos en el alpende junto a las cabras, que las acurrucaban en las noches frías como hermanas. Bajo la sombra cariñosa de los dragos y las palmeras, ellas lloraban sus penas. Mujeres fuertes y valerosas como los valientes guerreros que lucharon contra los que vinieron a ocupar sus cuevas y robar sus tierras. Dulces como los tátiles que caían de las palmeras mientras tejían y lloraban sus penas. Transmisoras de valores universales y enseñanzas imprecederas. Mi niño, pórtate bien que viene el brujo corujo y te llevará. Mi niño, como me saque la chancla te vanterá. Mi niño, cierra el grifo que el agua no se puede tirar, lo que pica cura. Canciones susurradas que calmaban nuestros enralos y nos dejaban adormecidos. Arrorró mi niño chico, que tu madre no está aquí, que fue a misa a San Antonio y ella pronto ha de venir. Mujeres fuertes y valientes como los valerosos guerreros que lucharon por la libertad de sus hijos. Por ellos, por ellos entregaron sus vidas, solo a cambio de los besos agradecidos de sus hijos y los hijos de sus hijos. Para que ellos pudieran comer, adelgazaron hasta casi desaparecer, fundidas con los alicios. Gofio y leche de cabra para seguir en la batalla y no desfallecer. Y por su sacrificio y a pesar de las miserias, sus hijos crecieron fuertes y se pusieron gorditos. Gofio, escaldado y potaje de berros, y se hicieron fuertes y robustos como la reseca tierra de los lagartos. Por la libertad de sus nietos y los hijos de sus tatranietos, abrazaron a otro dios que nunca, nunca le extendió la mano en las batallas. Todos, todos sus sacrificios los hicieron por sus hijos. Por la libertad de sus nietos y los hijos de sus tatranietos, lucharon como soldados, trabajaron de sol a sol y resistieron. Levantaron sus casas con sus manos, se partieron la espalda lavando las acequias, araron, cargaron agua desde el mar hasta las casas, los chozos. Los hombres a morir en la guerra, las mujeres a luchar en la guerra de la vida. Desde el risco San Nicolás hasta Venezuela, buscando el sustento de sus hijos. Desde Fataga hasta la Argentina, abandonaron su cercado con todos los arritrancos en la maleta grande de madera como la del gran Pedro Lescano. Todos, todos estos sacrificios los hicieron por sus hijos, por la libertad de sus nietos y los hijos de sus tatranietos. Todos, nosotros, hay que reconocerlo, libres y un poco acomodados. Gracias. Bien, buenas tardes. Primero que nada, dar las gracias a Dora por invitarme a participar de este acto. Después de haberlos escuchado a ustedes, que son del ámbito de la filología, de la literatura, que hace una educación física aquí, ¿no? Bueno, pues nada, simplemente compartir este ratito tan agradable, la verdad que así está siendo. Y bueno, ya que me dieron la libertad de poder elegir, pues el barri para casa, y les voy a leer un texto de Antonio de Viana, que pertenece a Antigüedades de las Islas Aportunadas, el canto cuarto que se dedica a la lucha, a la lucha de los indígenas. No la lucha que ha comentado el compañero de las madres y de las abuelas, sino de esos mancebos. Salen luego a la lucha dos mancebos, briosos, bien dispuestos y valientes, desnudos, mal revueltos los tamarcos, por bien de honestidad a la cintura. Demuestran lucios los nervosos brazos, derechos muslos y bellosas piernas, untados con manteca, porque siendo aislados y apretados con las manos, resbalasen, mostrando más sus fuerzas. Eran los dos gallardos luchadores, el uno rucadén, otro caluca. Mídense a brazos, hacen firmes presas, garran las uñas en la untada carne y exprimen con los dedos la manteca. Los nervios hinchan de los fuertes miembros, ármanse al uno, al otro zancadillas, dase enviones, vueltas y revueltas, soplan casi gimiendo los anhelitos o, por mejor decir, medio brabando. Vierten los secos labios de sus bocas amargas pudma de cedida cólera. Afirma rucadén el pie siniestro, carga sobre el cuerpo de caluca, tuércelo un poco y con el diestro brazo le arroja en tierra de una gran caída. Admira a los presentes su braveza, queda mantenedor en el terrero. Deja caluca al vercedor ufano, salese de la cueva de corrido. Loan a rucadén y antes de un punto tome resuello el angustiado aliento, se opone a la venganza del vencido, a Arico, amigo suyo y su pariente. Rucadén le recibe entre los brazos y con facilidad de maña y fuerzas, del primer envión lo arrojó al suelo. Llega Godeto a la venganza, altivo, de Arico, hermano, de pequeño cuerpo, pero de gran valor, fuerza y brío, diestro en la lucha, señalado en todo. Cierra con rucadén, pártense a brazos. Muestran sus fuerzas que cualquiera que venza gana debido al auro y premio justo. Andan furiosos y los pies afirman arraigando las plantas en el suelo. Hacen tembrar la tierra y se mueven. Las carnes garran con las fuertes manos. Cubren el sudor de los abiertos poros, los mantecosos miembros. Y la altura, mezclada con él, con el calor deshecha, corre bañando a gotas todo el sitio. Andan a vueltas, dan cervecios golpes en los tobillos con los pies ligeros, haciendo mil corcobos con las ancas, abarcándose los cuerpos con los brazos. Crujen los huesos y de un golpe juntos miden la tierra con tal gran caída que pareció hundirse en el profundo. Llegó primero Rucadén al suelo, aunque cayeron ambos sin ventaja. Dice Godeto, a voces que ha vencido, alega Rucadén a favor suyo. Y, estando en esta duda los jueces, ya que piden licencia deseoso para zapatear los bailadores. Buenas tardes. Como dijo antes mi compañera y amigo Paco, yo también soy profesora en la Facultad de Filología. Y, bueno, ya me siento hasta mal de leer un problema en inglés y parece, no sé, que poco original yo, ¿no? Pero, bueno, como no había leído ninguno en inglés, pues, bueno, una cosa añadiré. He traído también esta tarjeta que sale una mujer leyendo. Tengo una pequeña colección. Cada vez que veo una tarjeta de una mujer leyendo la compro porque es difícil encontrar cuadros en los que salgan las mujeres leyendo, ¿no? Y, entonces, mi pequeño homenaje a la importante que ha sido para las mujeres poder leer y poder aprender. Y también es un pequeño homenaje a mi madre que me inculcó muchísimo la lectura. Voy a leer un poema de una escritora que se llama Nikita Jill, que creció en la India y que cuando terminó su formación en la India se fue a vivir al Reino Unido. Lleva ya viviendo allí un tiempo. El poema que voy a leer es de este libro, Fábulas Feroces. Y el poema se llama Fábula de la Termodinámica. Y me acabo de dar cuenta que no me he puesto las gafas. O sea, que sin gafas no soy nadie, así que mejor me las pongo. Fábula de la Termodinámica. La primera ley de la termodinámica establece la energía ni se crea ni se destruye. Eso equivale a decir que vivimos rodeados de energía reciclada. Tú, yo, tu perro, aquellos a los que amamos y a los que eludimos. Equivale a decir que la energía que nos compone es tan antigua como el amanecer de los tiempos. Equivale a decir que nuestros huesos han podido componerse a partir de las cenizas de la Biblioteca de Alejandría. Equivale a decir que nuestro espinazo pudo ser tallado a partir de un roble centenario y que nuestra sonrisa surgió de un cometa. Equivale a decir que nuestro corazón podría ser el espíritu de Aquiles cuando combatió en Troya, abatiendo a sus enemigos con él. Equivale a decir que cuando la vida nos resulta abrumadora, debemos recordar que solo somos chispazos de energía en una piel prestada. Que por más que este dolor parezca infinito, el tejido que habitamos solo es pasajero. En inglés se titula Poetry Friday, the Fable in Thermodynamics. Poetry Friday, the Fable in Thermodynamics, Nikita Jill. The first law in thermodynamics states this. Energy can neither be created nor destroyed. Which is to say, everything around us is recycled energy. You, me, your dog, those we love and those we avoid. Which is to say, that the energy that makes us is as ancient as the beginning of time itself. Which is to say, that our bones could have been fragmented together from the ashes of the Library of Alexandria. Which is to say, that our sinews and spine were crafted from the end of a hundred-year-old oak tree and our smiles a comet. Which is to say, our hearts could be Aquiles spirit when he battled Troy, bringing his enemies down with it. Which is to say, when we feel like life is overwhelming, we must remember that we're just sparks of energy, borrowing skin. That no matter how much this pain feels everlasting, this is just the temporary fabric we are in. Gracias. Bueno, yo voy a leer un romancero viejo del siglo XVI, cuyo autor es anónimo, se titula Romance del Conde Arnaldo. Quien hubiese tal ventura sobre las aguas del mar, como hubo el Conde Arnaldo la mañana de San Juan, con un falcón en la mano, la casa iba a cazar, vio venir una galera, que a tierra quiere llegar, las velas traía de seda, la ejercía de un sendal, marinero que la manda, diciendo viene un cantar, que la mar ponía en calma, los vientos hace amainar, los peces que andan en el hondo, arriba los hace andar, las aves que andan volando, en el mástil las faz posar. Ahí habló el Conde Arnaldo, bien oiréis lo que dirá, por Dios te ruego, marinero, díganme ahora ese cantar, respondióle el marinero, tal respuesta le fue a dar, yo no digo esta canción, sino a quien conmigo va. Pero he cogido otro poema, de los que me ha descubierto Dora, de nuevo, y David Tale, lo siento, soy una ignorante, no la conocía, me ha fascinado, tiene 100 años, está viva, nació en 1923, es uruguaya, es poeta, poecisa, perdón, traductora, profesora, etc. Bueno, y no sé, estoy oyendo ruiditos, esto es, bueno, dice, dice, dice el poema, que se titula Fortuna, dice, por años disfrutar del error y de su enmienda, haber podido hablar, caminar libre, no existir mutilada, no entrar, o sí, en iglesias, leer, oír la música querida, ser en la noche un ser como en el día, no ser casada en un negocio, medida en cabras, sufrir gobierno de parientes o legal lapidación, no desfilar ya nunca, y no admitir palabras que pongan en la sangre limaduras de hierro, descubrir por ti misma otro ser no previsto en el puente de la mirada, ser humano y mujer, ni más ni menos. ¿Se oye? Sí. Bueno, pues este segundo poema es un poema en griego moderno, que es mi debilidad, porque antes les hablaba de esa traición al anglocentrismo, y bueno, para mí, esto es una visión muy personal, la lengua griega es la lengua más bonita del mundo, a mí me resulta la lengua más eufónica del mundo, y si cierto es que el griego moderno ha cambiado muchísimo con respecto al griego clásico, que estudiamos lo que hicimos BUP y COO en su momento, y que tenemos ya nuestros añitos, sobre todo el griego moderno es diferente al griego clásico en el vocalismo, así que ha cambiado muchísimo, se ha simplificado en cuanto a la gramática, cosa que me imagino que los estudiantes de griego moderno agradecerán mucho, y en este caso les voy a leer un poema de un autor que se llama Costas Kuzurelis, no les puedo contar prácticamente nada de este autor, porque lo acabo de descubrir escasamente hace una semana, sí sé que tiene tres libros publicados, en este caso la traducción no va a ser ninguna aventura como la de antes, es una traducción de Mario Domínguez Parra, que es un poeta y traductor que creo que da clases en la Universidad de Alicante, pero bueno, en este caso Mario Domínguez Parra va a traducir a Costas Kuzurelis, que también es no solo poeta, sino traductor y ensayista. Este poema de Costas Kuzurelis, perdón, no tiene título, ¿vale? Les leo la traducción de Mario Domínguez. Hora diez y media, yaciente, los ojos se niegan a levantar el telón, tras las persianas, amarillo y rebosante, se inquieta el sol. Una alegoría bellísima, la humanidad narcotizada que desde siempre se conforma con la lobreguez, y no obstante se desarrolla el mundo sin mezclarse cada mañana. Cortés cual invitación, cual tapiz, o cual bofetada de una mano rauda cuasi castrense. El mismo estandarte, a ritmo de marcha, nos invita a un eterno izamiento, sin arriada. Unos dicen, en definitiva caerá lo que sube, otros se elevará hacia la luz lo que cae. Hora once y diez, aquí dentro la sombra, fuera el cielo ciclópeo y el día. Y el jardín, en el que me he metido, dice lo siguiente en griego moderno. Y ahora, déca que misí, cliníris, tamáte arnúde, nacicós un tinablía, pisoptís grílias, quitrinos que plíris, o hílios nadimoní. Mía panoréa lliguría, y narescuménia antropótyta, pú anécathe narescítes, tó skotáde. Kí ómus, o cosmos, xetulíxete, anerótyta, cáthve pruí. Sáncáles mavros, sánchádi, y sánchastú y apóchéry, se tímo títa, y oní stratiokí. Ídios si mea, me íchon va tírio mascalí, se mía aónia e pársi, chóris hipostolí. Léne, ó, tín a chéte, la pési oristiká, kí álli, o tí pefti, da ipsofí s tó fós. Í hora, édeca que déca, mesa édo, skiá. Écho, y mera, y o pellórios, o uranós. Vale. Pues, este, ¿se oye? Este poema que voy a leer se llama Gansos salvajes de Mary Oliver, a lo mejor hay alguien que lo conozca. Ehm, em, bueno, yo en la traducción del primer verso lo he visto en femenino masculino, yo lo voy a poner en femenino, ya verán por qué. Gansos salvajes, Mary Oliver sigue viva, americana, norteamericana, y les animo a leer su poesía porque, vamos, tiene mucha conexión con la naturaleza, a mí me gusta muchísimo su obra. No tienes que ser buena, no tienes que caminar sobre tus rodillas arrepintiéndote durante cien millas a través del desierto, solo tienes que permitir que el suave animal de tu cuerpo ame aquello que ama. Cuéntame acerca de la desesperación, la tuya, y yo te contaré la mía. Mientras tanto, el mundo sigue girando. Mientras tanto, el sol y las transparentes esquirlas de lluvia están moviéndose a través de los paisajes, sobre las llanuras y los profundos bosques, las montañas y los ríos. Mientras tanto, los gansos salvajes, altos en el limpio aire azul, están volviendo a casa otra vez. Quien quiera que seas, no importa cuán solo, cuán sola estés, el mundo se ofrece a tu imaginación. Te llama como los gansos salvajes, chillones y emocionados, una y otra vez, anunciando tu lugar en la familia de las cosas. Wild Geese by Mary Oliver You do not have to be good. You do not have to walk on your knees for a hundred miles through the desert repenting. You only have to let the soft animal of your body love what it loves. Tell me about this pair, yours, and I will tell you mine. Meanwhile, the world goes on. Meanwhile, the sun and the clear pebbles of the rain are moving across the landscapes, over the prairies and the deep trees, the mountains and the rivers. Meanwhile, the wild geese, high in the clean blue air, are heading home again. Whoever you are, no matter how lonely, the world offers itself to your imagination, calls to you like the wild geese, harsh and exciting, over and over, announcing your place in the family of things. And finally, I'm going to read a book of my book of the universe that talks a bit of the madness, of the delirium, of those days and weeks and months and years in which you're more lost than as you say, that a pig in a garage. It's called The Latico of the Cordura. I, I, I've lived in a world of 60 meters and three rooms with seven souls, that I don't speak with my mother Galma, a me, a me, that I'm flowering in Christmas and Christmas in June, that I ask the advice to my son of the枝 of my son, I, that I've eaten, eaten and eaten in a lonely planet of 60 meters with two cats and the cats prefer to eat alone. A me, that I'm more than I'm invisible than eating alone. A base of shocks of socks I've learned to respect the distances, to see my lights intradimensional the signals of stop that I don't speak too much, zona restringida, I, that I've lived in 40 worlds and I've traveled by almost all the dimensions, that I love to go and get out of the vieux robberos, that I'm looking in all the shadows and I always see different beings. comprendí con cuatro años, tres meses y un día que jamás sería libre porque no podía salir en pelotas a la calle sin que me miraran mal la gente, que sin paz dentro del alma jamás me reconciliaré con mi hermana calma, a mí, que me vendieron un ático sin ascensor, con vistas al retrete del vecino de enfrente, a mí, a mí ya no me dan gata por liebre o gato por liebre, ¿qué era? no sé. Es lo que tiene hacerse viejo. Te los ves venir a lo lejos por con que digan y estemos un poco locos y viejos. Más o menos sabemos lo que queremos. Gracias. Bueno, pues si nadie más quiere repetir o aportar algo, vamos a hacer dentro de la de la biblioteca tenemos expuesto, expuesto, colgado, 16 poemas en 16 idiomas diferentes, el original y su traducción. Entonces Dora, la famosa Dora, que Dora se ha hecho muy famosa esta tarde, pues nos va a leer la traducción de uno de ellos y quien quiera, hoy, mañana, pasado, los poemas se van a quedar ahí, pueden entrar y descubrir qué idioma es el original. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, otra reincidente. Voy a leer la traducción del poema que pusimos en árabe. Ya me gustaría a mí leerlo en árabe, pero no, va a ser que no. Entonces voy a leer la traducción de un poeta palestino que se llama Mahmoud Arbouish, que es el poeta más famoso de Palestina, traducido a un montón de idiomas, con un montón de premios. Voy a leer un poema de su libro Menos Rosas, publicado en 2001 en Hiperión y traducido por María Luisa Prieto. El poema se titula Sobre esta tierra y habla de las cosas que merecen vivir sobre esta tierra. Y hoy quiero recordar que sobre esta tierra ahora mismo está ocurriendo un genocidio y hay personas a las que están matando de hambre. Él estuvo encarcelado también varias veces, estuvo auxiliado varias veces. Sobre esta tierra hay algo que merece vivir, la indecisión de abril, el olor del pan al alba, las opiniones de una mujer sobre los hombres, los escritos de esquilo, las primicias del amor, la hierba sobre las piedras, las madres erguidas sobre un hilo de flauta y el miedo que los recuerdos inspiran a los invasores. Sobre esta tierra hay algo que merece vivir, el fin de septiembre, una dama que entra con toda su lozanía en la cuarentena, la hora del sol en la cárcel, una nube que imita a un grupo de seres, las aclamaciones de un pueblo a quienes ascienden a la muerte sonriendo y el miedo que las canciones inspiran a los tiranos. Sobre esta tierra hay algo que merece vivir, sobre esta tierra está la señora de la tierra, la madre de los comienzos, la madre de los finales, se llamaba Palestina, se sigue llamando Palestina. Señora, yo merezco, porque tú eres mi dama, yo merezco vivir.